A esta hora se genera información de apoyo al pueblo venezolano y también rechazo al imperio norteamericano con Diosdado Cabello Rondón, esto en el estado COGEDE. Vamos a verlo. Y así le decía, les digo y les diré, gracias. Gracias por tanta lealtad al legado del comandante Hugo Chávez. Gracias por tanto amor a la patria. Compañeros, hermanos y hermanas que hoy están aquí en San Carlos, de los partidos políticos del gran polo patriótico, de los compañeros del PSUV, de Tupamaro, de los compañeros del Partido Comunista, de los compañeros de la UPV, de ORA, de Podemos, del MEC. Agradecidos de tanto apoyo, siempre, siempre. Y quiero agradecer de manera especial a los hermanos y hermanas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presentes, siempre consecuentes con la revolución bolivariana. ¿Por qué? Porque los momentos que vivimos ahora no se refieren solo al gobierno. Esto no es un tema del gobierno. Esto es un tema del Estado venezolano. Compete al Estado venezolano el Ejecutivo y todos los poderes legal y legítimamente constituidos. En el Ejecutivo tenemos nosotros una claridad absoluta, meridiana. El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela se llama... ¡Igual funciona! Igual funciona el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Moral, el Poder Ciudadano, con todos sus órganos. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Poder Militar, el Poder Popular con nuestro pueblo. El Poder Constituyente originario con la Asamblea Nacional Constituyente. Pero dentro de todo esto hay una rueda que le falta a la carreta. El Poder Legislativo Nacional, la Asamblea Nacional. Declarada por ellos mismos en desacato. Incapaces, y esto quiero dejarlo claro, incapaces de salir de ese desacato ante las divisiones internas que tienen ellos. Y ante esas divisiones internas que el día 20 de mayo los llevaron a no participar en unas elecciones libres, soberanas, universales, transparentes, directas y secretas. Para elegir al presidente o presidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Y ese 20 de mayo, esa oposición dividida, fragmentada, no participó solo porque no pudo escoger su candidato. Y ese día, el pueblo de Venezuela salió a votar masivamente ¿por quién? Por Nicolás Maduro, muerto. Fue electo por un pueblo, un mandato popular. Y yo quiero, perdónenme, pero esto uno tiene que tener todos los argumentos. Artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo número 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. ¿Qué quiere decir? Que no se la puedo pasar a nadie, elige por mí. Decide tú por mí. Y más importante que eso, que no la puede transferir es que nadie puede asumir el poder que tiene el pueblo para defender su soberanía o para ejercer su soberanía. Me explico. No puede venir ningún gobierno del mundo, por muy poderoso que se crea, no puede venir ningún presidente del mundo, por muy loco que se crea, por muy demente e irracional que se crea, venir a designar en Venezuela la tierra de Bolívar, la tierra de Zamora, de Sucre, de José Facamejo, de Huaycaipuro, de Chávez, a decir quién es el presidente. En Venezuela el presidente lo elige el pueblo. Intransferiblemente ejerce la soberanía. La ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley. E indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Eso está muy claro. No requiere ninguna interpretación. Es el pueblo el que decide. Es el pueblo el que asume plenamente su soberanía. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos, subordinados pues. Subordinados. Por eso el presidente Nicolás Maduro es el presidente pueblo. Porque Nicolás Maduro fue electo por un pueblo y está designado y subordinado a un pueblo. Por eso el comandante Chávez gobernó desde el primer día con quién? Con el pueblo. Pero en estos días de la locura imperial y sus lacayos aquí en Venezuela y en América, ellos han decidido designar a su presidente. A su presidente, porque el presidente de los venezolanos es Nicolás Maduro Moros. A su presidente, presidente interino, le dicen uno accidental, uno le dicen emergente, designado, uno le dicen ponchado, ya me voy. El brevísimo, el aguaidoneado, pero lo eligieron ellos, lo designaron ellos, violando esta constitución. En el marco de esta constitución bolivariana, votada por nuestro pueblo, la derecha no podría hacer jamás lo que está haciendo. En ninguna parte de esta constitución aparece la palabra transición. Y ellos insisten en un gobierno de transición. Presidente interino. O que desde Estados Unidos el jefe del imperio pueda designar a nuestro presidente o presidenta o al jefe de un poder. Esa no existe por ningún lado. Claro, ellos han venido trabajando sus argumentos, tratando de dibujar que Nicolás Maduro es un dictador. Todo dentro del manual del señor Ginchal. De la dictadura a la democracia. Convencer al mundo que Nicolás es un dictador. Pero qué cosas de la vida. Nicolás es electo presidente de la República Bolivariana de Venezuela por el pueblo. Y este breve, hoy es presidente de la República interino, no sé qué cosa, farsante, usurpador. Y además presidente de la Asamblea Nacional en desacato. O sea, es presidente de dos poderes. ¿Quién es el dictador? ¿Quién pudiera determinarse que es un dictador? ¿Quién dirige la Asamblea Nacional en desacato hoy? Hasta ahora es el mismo. Hasta ahora es el mismo que dice ser presidente de no sé qué cosa. Ese caballero que sin ningún tipo de vergüenza asume como pago a sus servicios del imperialismo 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. Aquí había, los más viejos sabemos, ustedes no se acuerdan de aquellas películas de vaquero, una que se llamaba Por un Puñado de Dólares. Era creo que con Clint Eastwood. O sea, hace años, por un puñado de dólares. Así está este, por un puñado de dólares. Pero lo grande de esto es que debemos recordar que hace unas tres semanas, o quizás cuatro semanas, el jefe del imperialismo, el señor Donald Trump, cuando retiró las tropas de Siria, o mejor ordenó retirar las tropas de Siria, dijo que de aquí en adelante, el apoyo que dé Estados Unidos no será gratuito, que será cobrado. ¿Cómo le va a pagar Juan Guaidó y su combo al imperialismo, los servicios prestados? ¿Con quién le va a pagar? ¿O ustedes creen que el imperialismo nos va a regalar a nosotros algo? ¿A alguien aquí en la cabeza, señor opositor, y hablo con los opositores, le pasa por la cabeza que Donald Trump nos quiere a nosotros, quiere a un venezolano? ¿Le tiene cariño, Mike Pence, a la señora que vive aquí en Taguanes? ¿Está interesado por el niño o la niña que vive en Tinaquillo? ¿O que el señor Pompeo ha venido para acá para cogerles a comer mango con el... A ellos no les importa eso. Es una retórica de imperialismo para dar un golpe al Estado en la tierra de Bolívar y de Chávez. Hermanos y hermanas, y por eso decía y digo, trasciende al gobierno lo que intenta hacer en este instante el imperialismo. Trasciende a la institución del Presidente de la República. Trasciende a un poder. Y se está metiendo con el Estado venezolano. Nadie está autorizado para designar un presidente en Venezuela. El único autorizado para designar un presidente es el pueblo de Venezuela en elecciones libres. Ahora, compañeros, compañeras, hermanos y hermanos, ¿qué debe hacer el pueblo chavista? Esta es una primera fase, la fase de la movilización, la fase de la organización popular. Siempre, siempre, siempre al lado de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pueblo y Fuerza Armada, dos brazos de un mismo cuerpo, dos brazos de la República para defender la patria de las agresiones, vengan de donde vengan. Va a ser fácil para ellos venir aquí y decir, toma Guaidó, asume la presidencia y anda, vete para Cogedes, que en Cogedes te está esperando el pueblo para que vayas a gobernar en Cogedes. Porque la siguiente fase, para que lo sepan, es desconocer al resto de los poderes, además del presidente Nicolás Maduro. Que ellos deben ir avanzando. Y quiero decirle a nuestro pueblo que debemos cargarnos de valor y de fuerza. Mucha paciencia para no caer en provocaciones. Pero prepararnos para dar el combate y la batalla donde tengamos que darla para defender la patria, para defender la revolución bolivariana. Ellos asumen para tomar la aberrante decisión que han tomado el artículo 233 de la Constitución. ¿Ustedes han leído este artículo? Lejámoslo siempre. Los hermanos de la Fuerza Armada, ¿lo han leído? Hay que leerlo, estudiarlo, discutirlo y dejar bien claro que en este momento, en este momento, en ningún momento ha existido, pero especialmente en este momento, no está aquí contemplado ningún causal que declare la vacante absoluta del compañero Nicolás Maduro. Ni un solo causal, ni se le acerca siquiera. No ha muerto, no tiene enfermedad mental, no ha sido juzgado y condenado por un tribunal, no ha abandonado el cargo, no ha abandonado el cargo. Pero, ah, ellos asumen el 233 de la Constitución. Y anda todos los días con nuestro pueblo. Y ahí viene mi mensaje, hermanos y hermanas. Viene mi mensaje. Cogedes es un pueblo guerrero invicto. Reconocido aquí en Cogedes y reconocido en Caracas. Y reconocido en Maturín y en San Cristóbal. Reconocido en Bolívar, en Apure. Un pueblo de gente humilde, trabajadora. Maltratada durante años, durante la Cuarta República. Y hoy reconocido en revolución, gracias al esfuerzo del comandante Hugo Chávez y del hermano Nicolás Maduro. Con problemas, sí, hay problemas. ¿Quién dijo que no hay problemas? Nadie aquí ha dicho que no hay problemas. Pero pueden ser resueltos esos problemas en el marco del capitalismo. No. Bueno, la prueba está que el presidente ese interino, no sé qué cosa, tiene desde el 23 está gobernando y aquí no ha cambiado nada. ¿Ah? No ha podido hacer nada. Ni podrá hacer nada. provocar, quizás. Y todo tiene su momento. Todo lo que ha de pasar, pasará. Todo tiene su momento. Nadie puede desesperarse. Así, como yo dije en estos días, que me había reunido con él, porque él me pidió una reunión a mí, a este que está aquí. Él me pidió una reunión. ¡Cordado! 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 Y yo, gracias hermanos, y yo por la paz de este país, por la paz de este país, por la tranquilidad de este país, por el amor que le tengo a esta patria, si tengo que reunirme, perdónenme el término, con el diablo para la paz de este país, voy y me reúno con el diablo por la paz de este país. Me pidió él una reunión. Yo no estoy interesado en hablar con él. Fue él que me pidió una reunión. Y yo le consulté a Nicolás Maduro, ¿Quién es el jefe político? Nicolás Maduro Moros. Y además, como ellos han jugado toda la vida a dividirnos, creen que nosotros actuamos como ellos. Apenas se presentó eso, ¡epa! Compañero, me están invitando. Y Nicolás me dijo, ¡dale! Y yo me fui, yo me fui con el compañero Freddy Ver... Se quedan calladitos, ¿vale? De un chismoso. ¡No! 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 Este es el cuento. ¡Ah! Sí, 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 sí. Ya va. El papo de hecho... Ajá. yo me fui yo me fui a reunirme con él y fue Freddy conmigo yo fui como ando aquí con mi camisa roja, a mí no me da pena andar con mi camisa roja a mí no me da pena para nada decir soy chavista el tipo llegó y Freddy y yo entramos con el pecho franco pues como entra alguien que no la debe y que no la teme y de repente nosotros estábamos en un sitio en un salón y de repente entró una persona con una gorra así como está el compañero allá con una capucha perdón, Dios te cuide compadre no, pero más tapado la capuchera más grande y con la cara para abajo así viendo para abajo y yo me senté a hablar con él me provocó en dos ocasiones decirle levanta la cara y mírame a los ojos pero dije como para qué eso no tiene vergüenza entonces uno va leyendo el lenguaje corporal del individuo el primer compromiso era que eso era una reunión secreta me parece bien secreta digo que no se hiciera pública los medios ¿por qué? porque podíamos decidir cosas para ir avanzando en la paz y él se comprometió a otras cosas para ir avanzando no yo estoy esperando ya va déjame que llegue donde voy a llegar y yo asumí en nombre de la revolución por instrucciones del hermano presidente también algunas cosas como debe ser pues para ir avanzando por la paz lo primero que hizo fue incumplir la primera a la cual se comprometió demostrándome que el tema de la falta de palabra en la oposición es un tema patológico es una enfermedad que tiene la derecha engañar 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 y engañar ante eso yo le dije que tenía las pruebas y se fue por ahí por un medio de comunicación con una señora muy escuálida ella ajá una que está por ahí no una que está en un programa de televisión muy escuálida y manipuladora y ella ante la cara le preguntó usted se reunió con Diosado Cabello y el tipo después ella le insiste insisto se reunió o no se reunió con Diosado Cabello que fácil era decir sí o no verdad que fácil es decir sí o no y hablar con la verdad no a quien engañó a mí no engañó a los de ellos porque él fue a esa reunión sin autorización de muchos de los que estaban o están con él yo no yo fui con autorización de mi jefe político y entonces ante eso Jorge Rodríguez ayer presentó la evidencia uno entrando yo al hotel perdón al sitio a un salón cochambroso al lobby del hotel subiendo una escalera el que no la debe no la teme y después como a los 5 minutos ahí está marcado en la hora esas son las cámaras del hotel eso no se puede ocultar y es más hay unas personas que se ven ahí que trabajan en el hotel esos no son míos esos son trabajadores del hotel quien tenga alguna duda puede ir a preguntar si eso se dio o no se dio pues y después entró el caballero caballero porque hay niños aquí digo eso con otras personas incluido una persona que es de le pusieron de ataché llaman algunos de vigilante de como dicen de chaperón le pusieron de chaperón quien se lo puso Leopoldo López ahí se ve claro ese es un es el abogado de Leopoldo López o creo que es abogado de Leopoldo López se lo puso ahí para que lo vigilara porque Leopoldo López tampoco confía en él en verdad nadie confía en él entonces ellos se activan ahí a decir no que engañaron está bien me engañaron pues me engañaron tú ganaste yo perdí tú te agachaste y te pasé por un lado tú me ganaste pues me engañaste ponte a creer que me engañaste ponte a creer que me engañaste y pónganse ustedes a creer que me engañaron ahora estoy esperando que él diga que ese que sale encapuchado no es él para sacar la evidencia dos conversando conversando algunas cosas ¿por qué hay esa evidencia dos? porque lo que yo hablé ahí lo puedo decir en esta calle de Cogedén yo no fui ahí a pedir cacao yo no fui ahí a entregar el país a mí una de las cosas queremos elecciones esa fue su primera propuesta y yo le dije yo también quiero de la asamblea nacional es la única es el único poder que no se ha legitimado ante la asamblea nacional constituyente nosotros no fuimos a negociar a la patria ni a negociar al país como están ellos entregándolo lo que yo dije ahí lo digo aquí él no podría decirlo porque se lo comen vivo pero yo puedo ayudar para que se lo coman tú decides Guaidó sigue hablando paja y vamos a ir sacando todo lo que hablamos queda en tus manos queda en tus manos entonces así anda esa derecha así como dice Margot que las mujeres están como Tigra Paría yo había dicho yo había dicho antes como Caimán en Boquecaño no, en verdad mejores como Tigra Paría ahí estamos los venezolanos y las venezolanas estamos como Tigra Paría para defender a nuestra patria ante quien sea de quien sea no le comemos tamaño a nadie no le comemos tamaño a nadie no volverán no volverán no volverán no volverán no volverán y vienen y vienen las amenazas del imperialismo contra nuestra patria el imperialismo cree que un opositor puede gobernar a este país yo de verdad no entiendo eso de un país que se llama tan poderoso con órganos de inteligencia supremos que seguramente lo está grabando aquí por satélite seguramente es bueno que vean aquí al pueblo y coger metan la luz aquí vayan metan la luz aquí imperialismo es probable que lo estén haciendo ¿cómo se deja engañar por una oposición tan inecta? ¿cómo siguen invirtiendo tiempo y esfuerzo en una oposición tan inecta que no han podido no solo dar un golpe de estado sino que no han podido dar al menos cuatro o cinco golpes de estado el último ahora y entonces por allá de la unión europea les damos ocho días váyanse bien largo al carajo que a los venezolanos y a las venezolanas no nos da orden nadie 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 nos da orden nadie nadie ocho días España ¿quién es el presidente de España? ¿quién lo eligió? un acuerdo de políticos corruptos en un congreso porque sacaron al anterior presidente por corrupto esa es la verdad y quieren elecciones libres en Venezuela aquí tuvimos elecciones libres el 20 de mayo ellos fueron los que pudieron ir que se pusieron de acuerdo y perdieron ahora aquí hubiese ganado Henry Falcón Dios nos cuide hubiese ganado Henry Falcón ¿qué estaría diciendo Estados Unidos ahorita? ¿que es ilegítimo? ¿ah? no porque Henry Falcón salió solito el falsón Henry Falcón es un ciudadano entregado dependiente arrodillado ellos necesitan ellos necesitan a un presidente que les diga yes sir nosotros los venezolanos las venezolanas la gran mayoría nacimos rebeldes nacimos auténticamente rebeldes nos oponemos a cualquier medida que vaya obligada eso es de naturaleza así somos los venezolanos por eso Hugo Chávez lo primero que hizo fue enamorar a un pueblo y un pueblo se enamoró de Hugo Chávez porque le habló con la verdad le habló con la verdad hoy día estarían en peligro y yo tengo estoy la obligación de decirlo construirá aquí el imperialismo viviendas para los venezolanos tienen 43 millones de pobres en Estados Unidos que viven en condiciones infrahumanas en carpas en la calle y que dependen de otras personas para comer pudiera aquí entregarle seguirle entregando computadoras a los niños en los colegios no no lo dejarían al capital privado porque lo de ellos es el capitalismo lo de ellos es creer en la ley de la selva sálvese quien pueda ellos creen por eso no los venden en esa cantidad de películas los superhéroes el Rambo el Rambo pues nosotros no nosotros somos muy humildes nosotros somos los Ho Chi Minh nosotros somos los Che Guevara los Fidel los Hugo Chávez no nosotros somos los Josefa Camejo o la Josefa Camejo la Juana Ramírez los Zamora somos nosotros humildes de pueblo pero con una dignidad que no tienen los Rambo con una dignidad que no tienen los Plin Hijo aquí hay un pueblo que ha luchado cada uno de sus logros y no es lo que hemos conseguido queridos camaradas sino lo que está por conseguirse porque lo más importante aquí es que Venezuela siga y continúe siendo un país libre soberano independiente como hasta ahora ha sido yo le pido a cogeres compañera gobernadora hermanos y hermanas aquí reunidos reunidos como hermanos que nos preparemos para dar la batalla que sea cogeres está preparado para dar la batalla cogeres está listo para dar la batalla cogeres está listo para vencer yo estoy seguro que si no tengo ninguna duda no tengo ninguna duda que va a ser así y yo le pido que nos organicemos cada día más cuando ellos quieran nosotros queremos cuando ellos quieran en el terreno que ustedes quieran y lo digo aquí como lo he venido diciendo en todos sitios donde he ido y he estado si algún ciudadano llamado venezolano anda por allí declarando pidiendo intervención militar en venezuela invasión contra venezuela en caso de un conflicto debe ser tratado como enemigo y enemiga de la patria el que lo quiera entender que lo entienda porque si Estados Unidos cree que va a venir para acá y puede hacerlo puede hacerlo puede hacerlo no vamos a eliminar a Diosdado y y lo eliminamos para que asuma X de ellos ese X de ellos tengan la segura que no seguridad que no va a poder asumir no va a poder asumir y llegó en verdad la hora de pensar en nuestros héroes heroínas pero sobre todo en pensar en nuestros niños en los niños y las niñas del futuro de nuestra patria hoy o seguimos siendo libres o vamos a la destrucción absoluta de esta patria y como dijo Fidel y como dijo Fidel y hago propia las palabras de Fidel o somos libres o somos mártires o somos libres o somos mártires aquí cada uno de los venezolanos y venezolanas rodilla en tierra fusil al hombro bayoneta calada con el morral de Chávez en la espalda cargado de sueños para gritar Venezuela es libre soberana independiente que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Samara que viva Cogénez que viva Maduro que viva la independencia venezolana independencia y patria socialista hasta la victoria siempre camarada